Alerta, filipinos, los armas no dejar, los americanos quieren engañar. Alerta, filipinos, los armas no dejar, los americanos quieren engañar. Siempre se dicen, somos amigos, cuando se encuentran comprometidos, esta fuerza y la tierra y la mar, adentro manila, no deja más pasar. Siempre se dicen, somos amigos, cuando se encuentran comprometidos, esta fuerza y la tierra y la mar, adentro manila, no deja más pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!